hola amigos que tal soy luis me encuentro en el picante y popular distrito de san juan de lirigancho exactamente estación de tren san carlos avenida piedra luna se encuentra aproximadamente a 5 minutos de la estación y por qué he venido a san juan de lirigancho porque le voy a hacer conocer un guarique ariquipeño 100% comida ariquipeña hasta la gaseosa donde vamos a encontrar un rico queso helado triple y ya hasta unas patitas en salsa que es rico no sé que vamos porque atrae este vídeo vamos a comer rico y usted va a conocer un guarique 100% ariquipeño empezamos al frente de este guarique eriquipeño hay una pampa donde se acionan todos los carros y ustedes al lugar donde encontramos carros afuera porque cocinan rico y el precio está dentro de van a ver los precios que son muy pero muy accesibles y así vamos a buscar un lugar donde estacionar y empezar a comer y estamos medio día y está casi lleno miren ya hemos realizado nuestro pedido y antes de un pedido una gaseosa es típica de arequipa esta viene a ser de socosani la tropical sabor a piña también es sabor a fresa pero no lo tiene la socosani que viene a ser energina que viene a ser hecha con agua de manantiala interesante y esta viene a ser la tradicional y no menos importante la cola escocesa creo que todo buen eriquipeño siempre come y almuerza con su buena cola escocesa no y aparte su cerveza eriquipeña tres bebidas que viene a ser gaseosa que podemos encontrar en un guarique de barrio en san juan del urigancho y cuál viene a ser tu pedido luis el pedido que realizaba viene a ser un doble eriquipeño que consiste en chicharrón de chancho con rocoto relleno aparte un plato de entrada tiene ser un salsa de patita con cría que viene a ser una salsa mixa así que vamos a probar un plato de entrada y un buen plato de fondo así que quédate porque recién estamos empezando en esta aventura en un guarique arequipeño ya acaban de llegar nuestros platos y ahora lo que toca la mejor parte comer vamos a empezar primero con la entrada miren esta pequeña entrada que viene a ser una salsa de patita con criadilla el costo de este pequeño plato viene a ser de 22 soles y creo que no está mal para el precio está bien ahora sí vamos a probar yo he comido anteriormente patita pero si quería bien ser la primera vez supongo que esto viene a ser la criadilla a ver sinceramente no es muy de mi agrado a la criadilla pero de repente a ustedes si les gusta el sabor una salsa común el tema de la patita en los condimentos la misma salsa está buena está rica pero la criadilla la criadilla si no es muy no es muy de mi agrado pero está bueno de repente a ustedes les gusta está bien pero lo que siempre vengo viene a ser por la patita esto viene a ser la pata que rico miren cuánto colágeno que rico yo soy feliz con un plato lleno de patitas es rico para mí me encanta miren cuánto qué rico vamos a comer siempre que vengo a este restaurante me voy contento por el sabor de esta salsa de patita está buenazo he pedido un mixto para variar y obviamente probar y enseñarlo con ustedes pero la patita está rica si ustedes piden solamente la salsa de patita está 19 soles mixto 22 pero miren qué rico buenazo con sofisticito pero considerando que viene a ser solamente la entrada todavía falta el plato de fondo me había olvidado que el ají siempre pica pero está buenazo está rico de repente ustedes mencionan luis es un restaurante un guarique le digo que no por qué este lugar lo conozco desde que empezó desde un piso un lugar pequeño en el cual se vendía comida eriquipeña fuera no era tan conocido hoy en día este local tiene cuatro pisos de los cuales dos de ellos viene a ser este guarique ariquipeño se mantiene la esencia de la comida y lo mejor es un lugar caleta se encuentra dentro de la avenida no transcurrida aparte este lugar no necesita publicidad porque tiene redes sociales de versión limitada y aparte este lugar maneja todavía la tradicional forma del boca a boca la gente sólo viene a este lugar por lo bien que cocina ya depende de ti si deseas conocer este lugar un guarique ariquipeño en san juan de loriganche sigo comiendo provecho ya hemos acabado la salsa de patita con la salsa de criadilla y ahora toca restrejarnos un poco con la energina con agua mineral natural de manantial les comento que si es primera vez que voy a probar este tipo de gaseosa así que empezamos supongo tengo la idea que debe ser similar a una bebida que viene a ser la famosa inca cola no la bebida peruana pero no lo sé por el color más que todo supongo eso así que vamos a probar la famosa energina sal y con todos no pero no sabe inca cola ni nada similar tiene un sabor diferente tiene una hierba hierba luisa ahí está por no leer qué rico huele bien tiene un olor totalmente distintivo pero el sabor es a hierba luisa rico agradable y heladito está buenazo creo que voy a empezar a venir más seguido se arrastrarán solamente para comprar mi bebida para llevar energía está rico si de repente conocen un lugar que lo distribuyen de Arequipa para mí me pasan la voz porque si quisiera comprar varios de estos y yo ahora sí vamos a probar el rico rocoto arequipeño miren el tamaño de este rocoto es grande es muy pero muy grande me sirvieron de manera personal este plato con una papa al costado nunca he probado de esta manera esta papa viene con queso fundido encima ok sin sal el rocoto si obviamente viene con su queso mire que rico lo vamos a abrir lo ponemos a un costado y vamos a ver si está bien cocinado este rocoto no ¿cómo podemos saber eso? pues si el rocoto pica no está bien cocinado y si el rocoto no pica es porque está en su punto vamos a ver de esa manera a ver vamos a probar primero el relleno ok y ahora si vamos a partir este rico rocoto a ver oh que bonito miren que hermoso el tamaño de la pasa es que rico así si da gusto comer a ver no se parece que pica tiene un sabor muy agradable pero ligeramente si pica un poco de repente se olvidaron de echar esos granos de azúcar normalmente de sancochar el rocoto que es indispensable para hacer este tipo de plato pero bueno tiene pinta está bien presentación 10 de 10 sabor 8 de 10 pero si hablamos con el tema que pica o no pica si pica un poquito sé que todo peruano está amante del picante pero como todo eriquipeño bien sabe debe picar lo justo no en cantidad no demasiado vamos a ir comiendo porque si está rico eso sí con su quesito miren que rico con su quesito y con su rocoto así con su vena alcozado provecho el rocoto relleno sinceramente no lo voy a poder acabar pero del rocoto relleno me voy al chicharrón pero antes de empezar con el chicharrón voy a tomar una rica gaseosita que es el tropical piña también va a ser primera que pruebo ese tipo de gaseosa salud un sabor similar al concordia de piña pero pasa bien pasa suave y creo que ¿por qué? creo que hay un motivo razón porque no tiene octógonos significa que el nivel de azúcar es menor a las gaseosas tradicionales que tienen su buena cantidad de octógonos por acá miren pasa suave pasa bien o sea no es tan pesado o no es que realmente tomar una gaseosa hasta se abruptar no llega tanto no pasa bien así que vamos bien con esta gaseosa hasta el momento de nuestros pedidos que estamos realizando va bien vamos a ir comiendo y ahora si empezamos con el rico chicharrón es un chicharrón clásico común lo que a mi sí me interesaba pedir era su buen triple eriquipeño que todo guairico rozarán debe tener que viene a ser su pastel de papa su chicharrón y su rocoto relleno pero en ese rozarán no sé por qué no lo venden de esa manera pero sí me ofrecieron el tema de rocoto relleno y su chicharrón no tiene pastel de papa así que vamos a probar su chicharrón creo que el arroz y la yuki lo demás es un complemento lo que vengo si es por este rico chicharrón esto si es primera vez que lo pruebo porque no he pedido anteriormente que he venido no he pedido chicharrón en mi opinión chicharrón clásico rico pero obviamente hay mejores preparaciones pero ahora toca probar la última bebida cola escocesa esta viene a ser una bebida clásica de Arequipa la cola escocesa que siempre en los aeropuertos terminales terrestres y gran parte de la ciudad lo vende así que vamos a probarla ya la he probado tiene buen sabor pero miren parece vino un sabor tradicional de repente a la Fanta pero está rico tiene buen sabor muy rico pero si preguntan Luis con cual de los tres te quedas tú tienes que elegir uno cual recomiendo 100% porque me ha gustado a mi la energina con gao mineral sabor a hierbaluisa buenazo buen sabor al momento de probar sientes que tiene un sabor extra de alguna hierba que viene a ser hierbaluisa y obviamente el olor queda espectacular muy rico recomendable 10 de 10 y es una bebida que me ha sorprendido porque recién el día de mi primera vez que lo pruebo en un restaurante en Lima normalmente en este restaurante preparan queso helado pero el día de hoy ya se había acabado no lo están vendiendo pero si ustedes conocen un lugar donde venden queso helado a buen precio obviamente rico me pueden dejar en los comentarios para poder visitarlo y no solo eso también pueden inscribirme e indicar un lugar de comida regional acá en Lima para poder visitarlo comida cusqueña comida trujillana comida de la selva porque no si se refieren que plato que plato me recomiendas en este restaurante que viene a ser tradiciones mistianas con cual te quedas me quedo con la salsa de patita que está buenazo paguen 19 dólares nada más la de criadilla no mucho me gustó pero la de patita está muy pero muy rica en su punto y un solo plato que viene a ser de entrada llena y es suficiente y ustedes mismos tienen que probarlo síguenos en nuestras redes sociales como mi receta mágica tanto en facebook instagram y también en tiktok nos vemos en un próximo video ya depende de ti de repente que lugar próximo deseas que nosotros visitemos nos vemos chau 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 chau